Hola chicos, ¿cómo están? Estamos aquí en PumXB Ya sé, lo escribí mal Pero no lo voy a cambiar, me gusta Hace rato que no subí el video Pero les quiero presentar algo que hice Ahora Que dice Dice mi hermano que me quedó bacán Yo también les digo lo mismo No sé si ustedes les dicen No sé si conocen esta película Debería ser famoso porque Si ustedes no conocen Snap Bueno Y bueno Pues mira Bonnie te da los juegos Es un amigo mío Que bueno, otro Todavía no lo sube Pero no lo voy a mostrar Porque si no, bueno, van a saber cuáles son Ya Me dejo de hablar cosas Y les muestro a mi personaje que hice 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 a Willy de Willy Wonderland No sé si conocen esta película Yo la he visto dos veces Porque mi hermano no la Mi hermano de antes no la había visto Entonces La vi Tiene Si no la vieron Se la recomiendo Porque está muy buena Aunque no es para Muy pequeña Pero bueno Esta es la que hice Tiene pelito Tiene como algunos rejuños ahí Y sucio Tiene como ahí un poco de sangre Me costó un poco Porque No toda la plasticina La plasticina Naranja Es la misma De la cabeza Tiene sus dientes Puedo mover todo Pero Lo más importante Lo que más me gusta Es la boca Porque puede ser así Y puedo mover la cabeza Pero No creo que se desume Y tiene esto Que No No se podía mover eso Pero Se supone que se movería eso Pero bueno Se lo voy a poner En el tiro Ok Listo Ahí está Bueno Hice ahí como su rotulladura La busco también Pero no se ve Y esa rota que tiene ahí Que no sé Si me quedó tan bien Y bueno Espero que les haya gustado Este Está como un flujo Oxidado Espero que les haya gustado Porque Bueno Ahí está Miren Este video Porque Me costó mucho Hacer A Willy De Willy Wonderblocks No sé si A los demás personajes También Iba a hacer El Arty El cocodrilo Pero Bueno Se me gato todo el verde No todo Pero Casi no tengo Porque Él usamos El Willy Tiene mucho verde Para sus pantalones Su ojo Y un poquito de ahí Bueno Así me quedó Díganos en los comentarios Si le gustó Si le gustó esta figura O que si Puede hacer Otra Se cayó Para que Bueno Se la muestre En Puma Que veo Obviamente Se me cayó Otra vez Pero bueno Eso lo haré Lo después Ahora lo haré Ahí Ahí me quedó Bueno Me gustó mucho hacerlo Me divertí mucho Porque Me gustó Todos los diseños Que le hice Y bueno Adiós Porque Que voy a seguir Mar Que ya viene todo Solamente que Algunos no le hacen Con cola Pero yo Le tengo una coleta Y bueno Adiós Porque primero Van a existir Comido por Willy Que se le salen los dientes Porque solo tiene dos Y luego pongo Bueno Esto pasa cuando Nunca ven mis videos Y nunca me hacen nada Bueno Adiós